Tienes mucha experiencia en este campo como actriz, cuéntame un poquito, hablas así un poco de los proyectos. Bueno, yo siempre desde chiquilla yo decía que quería ser artista, ¿verdad? Cuando entré a la universidad, en ese momento estaba casi que iniciando la escuela de teatro. Yo entré a la escuela de artes plásticas, pero ahí mismo estaba también la escuela de teatro, entonces decidí probar en ese campo también. Entonces toda mi formación estuvo entre lo plástico y lo dramático. En la mañana me ponía el delantal y trabajaba con arcilla y en la tarde me lo quitaba y me iba al aula, al teatro de Bellas Artes a recibir mis cursos. Después de eso pues trabajé con el grupo Tierra Negra inicialmente y después trabajé con Alfredo Cataña en varias producciones. Pues ya dejé la actuación en el momento en que me casé porque ya pues tuve mis hijos y ya tenía que dejarme de ellos. Y la actuación realmente pues requiere de muchísimo tiempo, sobre todo en las noches. Yo trabajaba en la universidad impartiendo mis clases de cerámica y formando a los estudiantes en el momento. Entonces tomé la decisión de hacer las cosas bien con la cerámica y dejé el teatro. Es ahora que ya estoy mencionada que me han llamado a varios proyectos de cine. Trabajé en Princesas Rojas, en donde también hice papel de abuelita. Trabajé, hice un papel pequeñito ahora en Violeta Alpín, en donde hago la mamá de Violeta. Es un poco un personaje que no existe, que está en la memoria de Violeta. Y en esta película de Keylor, como la abuelita de él. ¡Gracias!